¡Hola amiguitos! ¡Hola Tito! ¡Hola maestro! ¿Cómo estás? ¡Muy bien maestro! Bienvenidos, van a haber muchas sorpresas, seguiremos en el monte del arte, es muy sorprendente. Y niños, el lienzo va a ser un aliado tuyo para sacar reflejos en el agua. Ahora le sacamos el diablo a golpes, secamos con el trapo para que el pincel esté totalmente seco, cambiamos de pincel a la brocha de una y media pulgada, mojamos la brochita, la refrescamos en el color amarillo y el color verde para darle una apariencia muy fácil y sencilla sobre el paisaje. Cada vez untamos de una manera muy adecuada, verde con amarillo, para que nos dé unos tonos muy alegres, para que tú puedas jugar, para que tú puedas jugar de una manera fácil y sencilla. Amarillo, verde y si lo quieres más intenso, te vas al color azul, porque el plano se te va a acercar. Si sientes en el momento que se te frena la brocha, mojas la brochita con amarillo, azul. Y rellenas la parte blanca, finalizando parte de la mancha, para luego ir a trabajar con los árboles. Amiguitos, ¿han aprendido de lo que les he enseñado? Vamos a pintar el árbol, para eso tenemos que manchar con unos colores, primero oscuros, para llegar al claro. Es muy fácil y sencillo. Este es un color wenge, nunca se debe utilizar colores negros, solamente colores que nos den un tono oscurito, para poder manchar el árbol, para allá y para acá, para que dé la forma de árboles. Ese es un amiguito, mire, vamos a hacer amiguitos. Mojamos el pincel, lo sacudimos un poquito para que no vayan a haber accidentes felices. Y comenzamos a formar amiguitos en el bosque. Estamos formando los arbolitos y cada uno de los arbolitos tiene un amiguito. Nos vamos para un color más claro, que es el color amarillo, un amarillo más clarito, para comenzar a darle las tonalidades más claras. Comenzamos a ayudar a los amiguitos. Y luego, si te quieres ayudar un poquito, le damos un poquitico de blanco. Para cambiar la tonalidad y que no nos vaya a cansar la vista. Ya quedó parte del bosque. Tapamos. Lo que llamábamos la línea de horizonte, para que no hayan orificios. Y más adelante, podamos seguir trabajando con la casita que estamos haciendo. Amiguitos, repasen junto con el maestro las lecciones anteriores, para que aprendan más. Los esperamos en la próxima lección. Y no se te olvide, buen comportamiento en la casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.